Tras la caída de los casos de COVID-19, ahora el gobierno se preocupa por el aumento de casos de gripe. El virus de la gripe que siempre está, salvo el año pasado, el anteaño pasado, siempre está presente, pero sobre todo en los meses de invierno. Ahora, desgraciadamente, ingresó al país y a la provincia muy temprano. En febrero, enero, febrero, ya había presencia y lleva a tener sintomatología muy parecida al COVID. ¿Cuál es la diferencia? Si uno puede buscar una diferencia. Habitualmente, el virus de la gripe produce un gran dolor muscular, gran decaimiento y habitualmente hay fiebre más de 38 grados. Así que eso podría, en este momento, poder confundir, pero nos puede hacer acercar el diagnóstico cuando hay fiebre alta. Inicialmente, en un momento, cuando todavía teníamos circulación viral comunitaria franca, había pacientes que los testeábamos porque tenía toda la sintomatología de COVID y resulta que era negativo, le volvíamos a hacer, le hacíamos PCR y era negativo y resulta que después, al buscar con el laboratorio, buscando otros virus, encontramos el virus H3N2, que es el virus específico que está circulando. Es un virus de influencia. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? ¿Qué se hace? Bueno, por suerte, las mismas recomendaciones para COVID. Acá, para este virus, para que no nos contagie, necesitamos el uso del barbijo, la higiene de manos, evitar estar en lugares cerrados. Y, por supuesto, cuando llegue la vacuna, vacunarnos. Está muy próxima. Para este virus hay vacunas disponibles, que seguramente van a llegar después del 15 de este mes. Esperemos que sea lo antes posible. Y cuando nos vacunemos, bueno, evitamos la enfermedad grave. Habitualmente, cuando nos vacunamos contra la gripe, también hay una disminución franca del contagio.